... Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Muchas gracias, señor Presidente. En honor a la brevedad, la verdad que las pasiones que ha despertado esta sesión en algunos integrantes de la Cámara que raudamente abandonaron el recinto, a aquellos que nos están mirando el ciudadano común y de a pie, dice, espero que se dé cuenta que el doble discurso de determinados diputados y diputadas que vienen rasgándose las vestiduras por el tema de lograr una reforma del sistema judicial, terminar con los privilegios, la cantidad de mensajes que hemos escuchado en los últimos 4 años del gobierno del Presidente Macri y que todo ese grupo de diputadas y diputadas actuaron hoy, este papelón que acaba de vivir el recinto de la honorable Cámara de Diputados me da vergüenza. Y realmente este tiempo que yo quería tomar para hablar del proyecto, el que envía el Poder Ejecutivo y aquel alternativo que desde nuestro bloque de la Unidad Federal para el Desarrollo hemos intentado poner en debate, quería tomar este pequeño tiempo para hablar de esta pasión que tienen estos diputados y diputadas, que lo único que han logrado es deshonrar la honorabilidad que tiene nuestra Cámara de Diputados. Y la verdad que lo que le pedíamos al Presidente de esta Cámara era que se abriera el debate, que se abriera con la llave que tenían las comisiones de los últimos 2 años y el recinto para discutir los proyectos de ley que le sirven sobre todo al bolsillo de cada una de las familias que viven en nuestras provincias y en cada rincón de la Argentina. Entonces cuando viene un proyecto de esta naturaleza, nosotros tenemos serias críticas a las que me quiero referir también. Porque si hay algo que no se elimina con este proyecto de ley que trae el Poder Ejecutivo a discutir en este recinto y que cuya fuerza mayoritaria de enfrente abandonó la discusión, nosotros creemos que hay unos privilegiados que no están tocados aquí, que son los expresidentes, los ex vicepresidentes, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nadie habla de ese verdadero régimen espantoso de privilegio que va a contramano de aquello que está pidiendo a gritos toda la sociedad. Y nuestra principal oposición al proyecto del Poder Ejecutivo es que por qué se está tratando un proyecto en donde se trata de modificar dos regímenes que se previeron modificar en el artículo 56 de la ley que votamos en el mes de diciembre. Es nuestra principal objeción, porque el Poder Ejecutivo tiene la obligación por esa ley que se votó en este recinto y en la Cámara de Senadores de constituir la Comisión que va a verificar la sustentabilidad y la sostenibilidad de todos y cada uno de los regímenes especiales que existen en nuestra Nación. ¿Por qué hablo de esto? Yo era docente hasta hace muy poco y antes de asumir como diputado de la Nación, en Arroyito, una escuela que está ubicada a 150 kilómetros en el desierto de la Valle, en la provincia de Mendoza. Esos docentes tienen un régimen especial que no es de privilegio. Y la verdad es que hay muchos otros regímenes especiales que no son de privilegio. ¿Y qué es el objetivo de plantear nosotros un proyecto alternativo al presentado por el Poder Ejecutivo? Es la defensa de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. El 80% de la estructura de funcionamiento del Poder Judicial son trabajadoras y trabajadores que no son ni jueces ni magistrados que tienen un régimen de privilegio o un régimen especial. Entonces cuando nosotros vemos esta anormalidad de este proyecto, es que propugnamos que todos los trabajadores y trabajadoras sean considerados en un régimen que no queden aparte de los magistrados y de los funcionarios y o fiscalía de investigaciones administrativas. Porque ese personal es el personal que está calificado para hacer el 80% del funcionamiento del Poder Judicial. Y hemos pedido, y cuando se haga el tratamiento en particular, vamos a hacer referencia específicamente a que no se puede dejar de incorporar en el proyecto del Poder Ejecutivo a todos aquellos que son prosecretarios jefes de despacho, por dar un ejemplo de personal que presta servicios en la justicia y que hacen el trabajo de muchos de los magistrados y fiscales. ¿Quiénes son? Aquellos que haciendo la carrera judicial han tenido la oportunidad de ir escalando en el escalafón y son aquellos que redactan escritos que después los jueces, y permítanme, en el ejercicio de mi profesión, lo sé, estos prosecretarios, estos jefes de despacho, son las personas que hacen la redacción que después el juez solamente suscribe. La responsabilidad es enorme. Por eso es que nosotros pedimos la inclusión y la modificación del dictamen que nosotros hemos firmado en disidencia en la discusión de la comisión de ayer. Y quiero atar esto a la conducta que han asumido nuestros colegas diputados y diputadas de la oposición con quienes compartimos el tratar de dilucidar aquellos proyectos que vienen del Poder Ejecutivo que hoy nos gobierna. ¿Y por qué me da vergüenza? Vuelvo a repetir y quiero volver sobre ese punto. Porque la única manera de poder hacer que un proyecto de ley venga del Poder Ejecutivo o venga de cualquiera de nosotros o de alguno de los bloques que pretenda modificar la condición de un derecho, necesita tener discusión. Y por eso hay que ir a la comisión. Y ir a la comisión y venir al recinto y ponerse a discutirlo. ¿Por qué? Porque es lo que está esperando la ciudadanía, que funcionemos como un cuerpo, pero no en defensa de nuestros propios derechos, en defensa de aquellos derechos que se están discutiendo en un proyecto de ley tan importante como es modificar el régimen jubilatorio o el régimen especial de los magistrados, de los jueces y del personal que forma parte del Servicio Diplomático de la Nación. Por eso es que nosotros insistimos en este punto. No puede haber doble mensaje. Tenemos que terminar con eso de buscar la manera de intentar judicializar el proceso de esta sesión, parándose, yéndose y dando argumentos que a nuestro entender no son válidos. Y una última cuestión. Hubo una incorporación en la comisión y que está en el dictamen, que es el derecho de las mujeres. La base más grande del Poder Judicial son mujeres. Entonces, el tope de la edad jubilatoria a los 60 años, a los 65 años, para las mujeres, tiene que ser a los 60 años. Porque si no, existiría una toma de decisión sobre algo que genere una desigualdad. Y una profunda desigualdad. ¿Por qué? Porque el principio de no regresividad que establece nuestra Constitución no nos permite dictar una ley que traiga un derecho hacia atrás, sobre todo para nuestras mujeres. Y en el Poder Judicial, el porcentaje más grande de la Oficina de Estadística de la Corte es que el mayor porcentaje de personas que trabajan en el Poder Judicial son mujeres. Entonces, no podemos sancionar una ley que trajera hacia atrás este derecho de las mujeres. Y por último, lo vamos a ampliar en la discusión en particular. Nosotros queremos que necesariamente quede incorporado en el dictamen de la mayoría, de acuerdo a nuestra disidencia hecha en la comisión de ayer, es que se incluyan en este proyecto a los prosecretarios y a los jefes de despacho. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Ramón.